La recomendación de cuentas afectadas por SFDI basada en un aprendizaje automático. Bien, en este trabajo vamos a ver una pequeña introducción sobre el proceso de entrenar una red neuronal. Se comienza generando los datos y etiquetándolos, es decir, los datos de entrada y su etiqueta de salida. Después de los datos se separan en dos tipos de datos, unos datos de prueba y otros datos para validación. Hay que hacer un preprocesamiento para que la información que se tenga sea de manera numérica y esta puede ser presentada a la red y pueda ser entrenada sin ningún problema. Posteriormente hay que definir un modelo de red neuronal que consiste en cuántas neuronas de entrada, capas intermedias y finalmente cuántas neuronas de salida. Después se hace el entrenamiento de la red y se validan los datos. En general es el proceso que se sigue para entrenamiento automático. Nuestro sistema ocupa nuestros datos de entrada principalmente. Adicionalmente es el certificado de facturación electrónica del SAT, el CFDI, que es un archivo XML que contiene información sobre algún movimiento que se haya hecho. Es un certificado definido por el SAT en el caso de México. Adicionalmente la información que nosotros obtenemos fue a través de la aplicación Facture App de la empresa LionDev. Es un software que permite realizar o apoyar sobre diferentes herramientas y módulos como la contabilidad, nomina, entre muchas más, ¿no? Es una pequeña ventana sobre la interfaz. Dentro de sus opciones está un módulo de contabilidad que permite la generación de pólizas, de lo que hablaremos poco más adelante. En general, por ejemplo, para la creación de pólizas, en general lo que se hace es que se generan varios CFDIs. Se timbra el CFDI, es decir, lo validan a través del SAT. Posteriormente, cuando se tengan varias CFDIs, estos se analizan para determinar cuáles cuentas de interés se van a ver afectadas. Y una vez que se tengan las cuentas que se van a ver afectadas a partir de los CFDIs, se genera una póliza con los respectivos asientos contables, que no son otra cosa más que los movimientos sobre una cuenta específica. En realidad, nuestro trabajo consiste en crear una red neuronal que determine cuáles son las cuentas que son afectadas. Es eso, para que facilite la realización de pólizas. No te vamos a determinar la razón. ¿Cuál es la metodología que nosotros seguimos? Primero, una póliza debe contener lo siguiente, el tipo de póliza, la partida con cuenta contable, su cuenta de auxiliares, los comprobantes, los CFDI, impuestos, RFC, y los montos que aparan la póliza. En general, este documento es el que se tiene que generar para evidenciar los diferentes movimientos. Hay diferentes tipos de pólizas, pólizas de ingreso y pólizas de ingreso. Este, en Facture App, para la creación de pólizas se realiza lo siguiente, se deben definir unas reglas para filtrar los CFDI, este tipo de reglas. Son de la forma sí, condición, operador, condición, operador. El operador se define a través de la algebra booleana, que son R, OR, NO, OR, NOT. Entonces, posteriormente, una vez que se definen las reglas de las cuales yo quiero generar mi póliza, se asocian con registros contables. Este, después se aplican estas reglas para identificar cuáles CFDIs las cumplen y así generar nuestra póliza automáticamente. El detalle está, en ocasiones los contadores se les dificulta generar este tipo de reglas. Entonces, nuestro sistema, o nuestra red neuronal, lo que va a hacer es que a partir de unos CFDIs y de determinar cuáles cuentas se ven afectadas, genera una red cuando se presente un nuevo CFDI, te dé una sugerencia sobre cuál es la mejor, la cuenta contable que debe ser modificada. Esto, basado en los datos que se obtienen en los CFDIs, ¿sí? Es esto. Entonces, nuestro problema prácticamente, que resuelven esta red neuronal, es apoyar en sugerir cuál es la cuenta que se modifica a parte del certificado. Bien, dentro, recordando lo que comenté sobre una red neuronal, lo primero es analizar los datos. Los primeros datos son, ¿cuáles son nuestras variables de entrada? Entonces, nuestras variables de entrada, haciendo un pequeño análisis, se determinó que era el método de pago, que prácticamente existen estos dos, pago en una sola exquisición o pago en parciales o diferido. Después está el tipo de comprobante, que puede ser ingreso, egreso, nómina o pago. El formato de pago, lo cual puede ser cualquiera de estos, cualquiera de estos. Este efectivo, cheque, ¿sí? Después contaremos el uso de CFDI, que tiene un montón de usos. Por lo tanto, esto se debe decodificar de alguna u otra manera. Adquisición de mercancías, devoluciones, gastos, así. Después contamos con la clave del producto o servicio. Aquí se muestra un ejemplo. En el catálogo, el SAT cuenta con 52.000 opciones. Y tiene la siguiente nomenclatura. Tiene división, grupo, clase, subclase. Está dividida por dígitos. Un ejemplo sería 50, 20, 17, 0, 6. 50 corresponde a alimentos y bebidas. 20 bebidas, 17 café y té. Y el 0, 6 específicamente es café y molida. Y con esta clave se determina el tipo de producto o servicio que el CFDI representa. Tiene información que es relevante para definir cuáles son las cuentas que va a afectar. Listo. Bien, este... Siguiendo con las variables de entrada y con los datos que el sistema ha generado anteriormente se generaron 2.000, 2.225 registros, 2.126 registros con esta información. Sin embargo, esta información no puede presentar la red neuronal directamente. Hay que codificarla de una manera que sea completamente numérico. Adicionalmente, 2.225 es muy poquita información para lo cual se amplió utilizando... Se va replicando datos y también generando nuevos datos de forma artificial. Entonces, nuestras variables de salida no es otra cosa que nuestros 2.225 registros ya están etiquetados. Es decir, por ejemplo, el registro 0 le corresponde a la cuenta 0, el 1 a la cuenta 1, el 2 a la cuenta 2. Así tenemos 200 cuentas contables que pueden ser afectadas. Este se hizo a manera de caso de... Para comprobar nuestro caso o la viabilidad de la red neuronal. Por ejemplo, el último corresponde a la cuenta número 37 que puede verse afectada. En general, esta sería nuestra información final. Obviamente que esta corresponde a uno de los registros de este lado. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a representar? Hay una técnica que se llama OneHot en la cual se enumeran todas las posibles valores que estén presentes y solo se activa el valor que representa los datos. Por ejemplo, vamos a recordar aquí, por ejemplo, en el método de pago solo son dos valores que puede ser PUE o PDD lo cual significa que solo uno de este... Por ejemplo, este tiene 0, este corresponde al primer... Al primer... Forma de pago esa es la forma de pago y solo debe estar activa una. El siguiente dato, por ejemplo, corresponde a... Al tipo de comprobante igualmente solo puede estar presente uno. Y listo. Y en general, así se... Así, para cada una de las siguientes variables se define un vector de entrada de 327 donde solo está activa la variable que corresponde. De hecho, la dimensión es muchísimo más grande excepto que aquí nos limitamos a los valores que cada... que la cuenta del caso de estudio este... Está presente nada más. Entonces, en realidad, por ejemplo, simplemente deberíamos de tener una dimensión bastante elevada porque, por ejemplo, simplemente para las claves de productos y servicios estamos hablando de 52 mil opciones las cuales no todas se aplican para una organización. Normalmente una organización se dedica a uno o dos rubros, ¿no? No... No aplica... No son todos los servicios disponibles. Ok. Este... Dicho eso, adicionalmente, como les comenté, se replicó la información o se duplicó y se generaron algunos datos aleatorios de tal forma que llegásemos a esta cantidad que es para tener suficientes datos y la red pueda ser entrenada. Listo. Nuestra siguiente parte es el modelo de nuestra red neuronal a la cual se quedaron las 327 neuronas de entrada, una capa de 346 neuronas y una capa de salida de 200 neuronas. Para esto se utilizó la capa oculta, una capa oculta que tiene una función de activación relo que se comporta de esta manera, un regulador L2 y como capa de salida de la función de activación softmax. Recordemos, este corresponde a nuestro vector binario de entradas y las Y1 corresponden a las cuentas que van a ser afectadas. y nuestro objetivo es entrenar esta red. Es el siguiente paso. El siguiente paso, lo que hacemos es entrenar nuestra red, lo cual utilizamos una validación cruzada en cinco iteraciones con 25 épocas de iteración. Lo que significa es que se presentan los datos, los datos 25 veces y el algoritmo de entrenamiento se presentan, ¿no? Los datos se dividieron en dos categorías, 75% de los datos para entrenamiento y el otro 25 para la validación. Aquí tenemos dos, algunas curvas que se ocupan, por ejemplo, la precisión de nuestro modelo que empieza, está muy baja y va subiendo hasta 90. Ahorita les vemos los resultados, 90, de hecho alcanzamos un entrenamiento del 91%. Igualmente aquí hay lo que se llama loss function, que nos permite que tanto nos vamos, ajustamos a los datos y se ve cómo va disminuyendo. De hecho, aquí podemos ver que prácticamente en nuestra primera iteración estamos en un entrenamiento de arriba del 93%, después baja en la siguiente iteración, en la tercera iteración sube un poco y así se queda finalmente en la quinta iteración alrededor del 92%. De hecho 92.18 es lo que obtenemos. Entonces, como resultado es lo siguiente, les platico nuestro porcentaje de clasificación del 92% para nuestro caso de estudio de la red neuronal, en la cual se presenta un archivo JSON. De hecho se realizó una REST API web para un CFI, sugiere cuáles son las cuentas que se van a afectar. en este caso, en este caso, por ejemplo, se hace una petición con JSON, este JSON se le presenta a la red neuronal ya entrenada, la red neuronal arroja cinco, los cinco valores o cuentas, a sugerir en este cuento, pero dice que aún no es la cuenta 1, la cuenta 191, la 138, y ya a criterio del contador, pues ya decide cuál es la cuenta que debe ser afectada, ¿no? Esta es una manera de facilitar y determinar cuáles son la póliza que se va a generar. Imaginemos que ustedes tienen un montón de CFDIs, los mandan, la red neuronal les acerca, les arroja estos valores y ustedes, aparte de estos valores, pueden ir generando su CFDI de forma automática. Entonces, hay algunos casos de ese 8% que queda aquí, pues el contador debe de corregirlo, que debe de siempre tener atención. El mismo problemático al uso de la utilización de la aplicación al momento de generación de las pólizas también ocurría, sobre todo en la parte de cómo el contador debería generar las reglas para que generase la póliza. Finalmente, como manera de conclusiones, se creó una REST API para recomendación de cuentas y tiene un 92.18% de exactitud en su clasificación. Está basada en una red neuronal. Analizamos y codificamos los datos de un CFDI para poder entrenar nuestra red neuronal. Se ocupa más experimentación con datos reales y usuarios finales para realmente determinar si es viable implementar en la realidad la red neuronal y ver y ver qué tan fácil puede ser aplicada o usada por los contadores. Adicionalmente, se puede mejorar este sistema aplicando o desarrollando interfaces que permitan realizar consultas y nosotros recopilar información para seguir entrenando la red de manera continua y modificar el modelo. Por ejemplo, cuando aparece una nueva cuenta o cuando aparecen más productos y servicios la entrada se va a tener que ampliar. Así también utilizar algunas otras técnicas para reducir la dimensionalidad de los datos que es algo muy importante.